Vamos a bailar esta noche, el tema que nos dice Vamos a bailar señores, así que si no tienes pareja, agarra parejo o al mayate me lo ponte a bailar esta noche Así que vamos agarrando pareja y dice Soco lo bailo ¡Se llama Ojitos Bonitos! ¡Óyalo! Carnitas el Puerquito Feliz, el Arinal Hidalgo, ya presente Saludos para José Cerón ¡Óyalo! Y ahí va el famoso Melo Sonidero TV Es bien celosa la cabrana Ojitos Bonitos, vernos es un placer ¡Óyelo! Tú decidiste, mi amor me diste y con mucha paz ¡Vamos a bailar! Darme cariño y con ternura, gracias mi corazón Para Maleno y Barrera esa noche De parte del DJ Mau Darme cariño, gracias mi corazón Ya la regué Ojitos Bonitos Son mi razón de ser ¡Se llama Ojitos Bonitos! Ojitos Bonitos Cuando se sufrase Ojitos Bonitos Para mi carnalito el Edgar Ojitos Ya nos acompaño esta noche Toda la gente de Mochagny ¡Actopan Hidalgo! Ya viene el sonido de la bomba esta noche En la locución Sonido Sonido Clásico 60 Clásico 60 Ya viene el sonido de la bomba esta noche ¡23 Mi carnalito Noe Hernández ¡Marí! ¡Marí见! ¡Vamos a Marí! ¡Vamos a Marí câmera! Ojitos, bonitos, son mi razón de ser Ojitos, bonitos, ver dos es un placer Ojitos, bonitos, son mi razón de ser Ojitos, bonitos, ver dos es un placer Ándale, venga con sabor Ahí está, tiene un poquito especial Ahí está para Vicente, aparte de su mamá, que lo queda un chinga Ojos, bonitos, caras, bonitas, ver dos es un placer Se llama la de Ojitos, bonitos Mira que bonito tema, suave Esta no es la presencia de la fórmula del sabor Próximamente se viene el primer aniversario Esta noche quiero saludar a mi compadre Andrés Speidia El líder de los barrios, Sonido Conos Ándale para mi compadre Giovanni Bonitos, bienvenido pero son Ojitos, bonitos, son mi razón de ser 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 Naturalmente, naturalmente la fórmula del sabor sonido en la bomba Ahí está para los carnalitos sonideros Que son mi compadre Bubulubu Y el famosísimo Chicle Ándale como suena Suave, rico, bonito Se llaman los Ojitos, bonitos Ahí está la invitación para toda la banda Allá en Michelandia Próximo viernes Allá nos vemos con toda la banda Ojitos, bonitos, son mi razón de ser Se llaman los Ojitos, bonitos Ándale para saludar a toda la gente de Mosha Hasta para mi jornada Iván García La gente del sonido Crazy Store Producciones Mochilitas Venga suave Último cachito se va